Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a Psicocápsulas. Les agradezco su asistencia, para seguirnos viendo a través de la virtualidad de las cámaras y de las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Este tema, este tema es el más importante y lo dejo al final de este bloque. ¿Por qué? Porque es un enlace de todo lo que hemos visto en los últimos. Hablaremos de paciencia, hablaremos de control de emociones, pero sobre todo hablaremos de autoestima y hablaremos de amor propio. ¿Por qué? Porque voy a introducir un pequeño tema aquí que se puede volver gigantesco. El amor y las relaciones de noviazgo. Un punto muy importante, no solo de noviazgo, las relaciones en pareja, las relaciones entre amigos. Tenemos que querernos, aceptarnos y amarnos para poder proyectarles eso a los demás. En una cápsula previa hablábamos de la autoestima y del amor que siento por mí. ¿Cómo cultivarlo? Esto es un ejercicio diario. Quererme, amarme, respetarme, felicitarme por mis logros, felicitarme por mis triunfos, incluso por mis fracasos, porque el fracaso me enseña y me va a permitir avanzar. Pero ahora empezamos. ¿Y por qué uso este tema ahorita? Porque ya empezó el calor, porque empezamos la primavera, porque hay hormonas, porque somos chavos. Entonces nos empezamos a enamorar y empezamos a tener relaciones que a veces no son las más adecuadas. Y por eso quise introducir este tema aquí. El amor no duele. El amor no tiene que dolerte. El amor no tiene que lastimarte. Cuando tenemos una relación de amor, de compañeros, de camaradería, no tenemos que permitir situaciones que nos lastimen. No tenemos que permitir situaciones que nos duelan. Tú que empiezas con relaciones, tú que ya eres más grande y tienes mucho tiempo con tus relaciones, tú que tienes una relación estable y más formal, debemos estar atentos a algunas cuestiones que son vulneradoras de nuestra integridad. No permitamos que se nos violente de ninguna manera a través de gritos, a través de pellizcos, a través de jalones. Eso es violencia. No permitamos que se nos controle el uso del teléfono celular, el uso de redes sociales. Eso es violencia. Que no controlen tu teléfono, porque es violencia. Algo muy importante. No permitamos en nuestras relaciones que se nos niegue a hablarle a un amigo, a un familiar, que se nos niegue a hacer cosas. Todo esto es violencia. Y esto nos daña. Ninguna relación que tenga límites de este tipo es sana. Todas las relaciones que nos llevan prohibiciones son nocivas para nosotros. Está muy de moda usar tóxico. Quizá no sea el término. Me gusta más el término nocivo. Amate, quiérete, no permitas que se tengan contigo relaciones nocivas. De amor nadie muere. Solamente en la literatura ha habido muertes por amor, pero nadie se muere de amor. Pero sí de la falta de amor propio. Por eso sí me puedo morir. Entonces, quiérete, ámate. Cuando tengas ansiedad, cuando quieras ver a una persona que te está lastimando. Ya hemos visto algunos recursos de pensamiento, la respiración, la técnica del conteo digital. Úsalos, emplealos. Pero sobre todo, levántate cada día con un propósito. Ser feliz. Tú vienes a este espacio de vida a ser feliz, a disfrutarte, a quererte, a amarte, a tener metas, a tener logros. Úsalos. Entonces, enfócate, usa tus recursos, úsate a ti para llegar a una meta. No permitas que te usen para llegar a una meta. No eres objeto, eres un sujeto. Debes de ser respetado. Pero entonces recordemos, puedes echarle ojo a las cápsulas que tenemos anteriormente. Sobre amor propio, sobre autoestima, sobre paciencia, sobre tolerancia, sobre emociones. Entonces, el amor es una emoción y por lo tanto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Va a ir modificándose a lo largo del tiempo. Va a pasar de su primera fase de enamoramiento a tener una meseta y ser más plana. Ahí es donde vas a conservarlo. Si tú le abonas, si tú lo haces que crezca, pero la otra parte le hace crecer. Pero insisto en este punto. El amor no duele. El amor no tiene que lastimar, ni herir, ni hacerte perder amigos o familia. El amor es para crecer y creces junto con la otra persona. Entonces, quírete, haz tus ejercicios de autoestima, haz tus ejercicios de amor propio. Anímate, échate porras, come rico, ve al gimnasio, haz ejercicio, haz tarea, lee. Cultívate tú primero. Para que una vez que tú te puedas cultivar, encuentres a alguien que se cultive, pero que cultive las relaciones entre los dos. Échale ganas y como siempre te digo, quírete mucho, quírete mucho porque vales mucho. Cuídense y nos vemos la siguiente. Gracias por estar aquí. Nos vemos la otra. Gracias.